¡Hola gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo otro martircito de estos hiperbroken que se me tragaba la lengua ya, no sé lo que voy a decir, así que ¡muy atentos! Lo tengo aquí puesto, como podéis ver, no le tengo ni nombre porque me acabo de montar ya con el combo Historic, Coco... Coco Combos y a los que no sepan cómo va este mazo pues llevas Collected Company y el Erranteo de Reos, por si un caso, luego llevamos tres invasiones de Ikoria, que ¿por qué? Aparte de que nos buscan la pieza del combo que nos faltaría, también pues nos ayuda a tener un Finisher Y luego llevamos un montón de bichitos coste 1 con Balú, el queridísimo Skrell, que es de lo buenísimo Nuestra queridísima Travel Inspector que caga a Klus, un Sheffar porque nos lo busca la Ikoria El Pilgrim, dos Halfling porque es los que tengo, llevaría cuatro y dos Janovar Entonces, ¿cuál es la particularidad de este mazo? Que llevamos Sam, el bueno de Sam, que hace del bicho Revol anterior, ¿cómo se llamaba? El Rallier, hace de este bicho, ha entrado en turno antes, tiene Flash y más cosas Hace de este bicho, exacto Y son más buenos de lo que parecen, ¿eh? No os lo voy a engañar Luego llevamos dos Sam, estos, que ahora os diré por qué son bastante buenos Aparte de ser por dos, dos vigilancia Creamos bastantes tokens por los Traven, por el propio combo Vale Y llevamos también la Apparition Los Prosperos in Keeper, que aparte de Rampear, también nos ponen token El Elliot Y el combo Cuando un token entra en juego, pones un contador Cuando le pones un contador, pones un token Es imbloqueable, te gano Y nada, listo Lleva muy pocas tierras, muchas agregadoras Y un Sky Cleric Que la verdad, lo voy a quitar Prefiero llevar 20 tierras, ir muy achuchado Y meterle el Ranofeos ¿Por qué llevamos solo un Apparition y dos Shrifts? Porque la verdad, en el 3 ya queremos buscar criatura Y lo que nos renta es ir a combar a la gente Cagarle en la cara ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que, mientras busco partida Dale un buen like No seas perraco Y si me estás viendo aquí es que seguramente está en la plataforma Malila, tío, tía Sígueme ¿Qué haces? Te estás copiando esta baraja tan rota Y no me sigues en Twitch Muy mala, Ben Así que ya sabes Dejadle un buen like al men Aquí tenemos la partidita ya En Historic Ranked Nos falta agregador a coste 1 Pero Nos podemos quedar esta mano, ¿verdad? Saliendo nosotros No es lo más rápido del formato, quizás Sí Pero Uy Se me fue la cámara aquí Pero ojo El Bueno Le rampeamos con el Ink Keeper Él tiene elfo de Yanovar Seguramente sea Monogreen O Stompy No se sabe A veces nunca se sabe Pero tenemos este Uy Es Elfos Lol Yo le puedo pegar Me renta, ¿eh? Guau Tiene Heroic Intervention Uf Menos mal Lol Menos mal Es que es un 2-2 Vigilancia Esto está rotísimo Vale Me ha costado 3 Porque en verdad Me ha costado 3 Pero no ataca Le hago Ikoria de 2 Ahí Por la pata Busco mi biblioteca Hostis Le puedo meter otro tesoro El mismo Sheffer, ¿eh? Vigilance, bro Lul Vale Me renta Ay, no tenía maná El Elfo de verdad Le renta más Que el Sheffer Voy a pasar Tengo miedo Le podemos combar en respuesta Vale, vale Buah El mía todo Poch Ay, podía bloquear Y devolverlo A ver Estoy Fugger, ¿no? Wow Al Dame Marcial Marcial Da turno El Farzo Y así como os enseño yo El combo broken Que me ha dado un Collected company De mierda Explotee Explotee Jejeje Wow, pero me encantaba Este vídeo, tú Quería combarle a alguien Yo creo que No nos va de dos minutos más Otra partida, tú Lol A ver Es que he hecho Collected Y me ha dado Dos pilgrims De esos, tío Tenía que haber dejado De resolver la suya Es verdad Que que entre la suya Mejor, ¿no? Que yo soy tonto Voy a beber un poquito De café Para despertarme No Dios mío La que me lleve, tú Me suda hasta el sobaquillo Ya Es que el Pearlways Luego ya hago Zumpetal Grove Doble Traven O lo que sea O Pilgrim Traven Es que el Pilgrim Como echaba de menos Del buen Pilgrim Teniendo otro en la mano Nos da un poquito igual Vale Tenemos parte del combo ¿Veis? Vaya Uy, nos robamos un pathway Y nos ha quitado el Skrull Está flipando Porque sabe que es el combo ¿Sabéis? Lo que quiero decir ¿O no? Está flipando Cuando le bajé Le escurrió He vuelto Porque es que digo yo ¿Qué? Ahora Gotor Demi Got ¿Qué? 200 millones De 700 Deico Acaba de flipar Mi ring Barrier Que haga cosas Ah, y sí que tenía Uno Y Pues nada No hace falta Ni el combo Ya lo ha visto Así que tampoco Vamos a seguir más Con el vídeo ¿No? Porque Lo que decía Ya estaba Y solo falta Una pieza del combo Y la tenemos La única manera De encontrarla Es con los Ikoria Con los Collected Pasando el tiempo Así Robándolas El mazo está muy guapo Así que Que lo disfrutéis Dejaos un buen like Perros Ya mismo Ahora Antes de que acabe El tiempo Dejaos un buen like